Este canchador de arrastrarme como un gusano Estoy cansado de seguir siempre a mi lado Estoy cansado de hundirme en el vacío Estoy cansado de decir siempre lo mismo Date cuenta ya Date cuenta ya Date cuenta ya Date cuenta ya Yo no soy una televisión que manejas con tu control Yo no soy un pinche perro ladrándote por un hueso Yo no tengo dinero Ni tampoco un carro nuevo Yo no soy el campeón En tu equipo Debéis volver Na 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 De baseball Na 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 De baseball Date cuenta ya Date cuenta ya Date cuenta ya Yo no soy una televisión que manejas con tu control Yo no soy un pinche perro ladrándote por un hueso Yo no tengo dinero ni tampoco un perro nuevo Yo no soy el campeón en tu equipo de béisbol De béisbol De béisbol De béisbol Algo de la perra vida